Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¿Cómo se hace ese secreto y no de poblanos? Bueno, misma ruina lo hacían como lunitas Todo es curiosidad Lleva manzana, pera y agua La manzana panochera La manzana panochera Todas Sacatea Pela de agua, de leche, de hueso colorado Plátano, pues ahora ya se le pone el macho Ya está picada, aparte y aparte Todo aparte Y no regula Y se fríe primero el... Ya que está sazonado, se fríe la cebolla Ya que está sazonado, se fríe el tomate hervido Ahora, perejil, un manojote Y clavo, se adereza con sal y azúcar Se le pone polvito de canela Y dos clavos La nuez moscada, se llama moscada Se le abre, se le quita la cola Y se abre, se le quita todas las semillas, todas las venitas Ya que están limpios, con el relleno Se le pone La nuez moscada Se tapa así como tamalitos Se narinan Y se frían La nuez moscada La nuez moscada Se compra la nuez pelada O se pelea en casa Se compra la nuez Se le pone queso de cabra Canela Y leche Se muele todo Azúcar Azúcar Y a la canela Se muele todo perfectamente Y se le va Tanteando Al azúcar Y a la canela Una vez que está la nuez moscada Ya se puede servir ¿Y a ti quién te enseñó a hacer los chiles, mamá? Uy, madre mía Hacían para vender Desde que vio la carne Que chules pueblan Que chules pueblan